Música Nuevamente me sorprende trabajando, ¿cómo está querida fanaticada? Acá estamos típicamente en el programa de mitad de semana en donde vamos a hacer una breve reseña de la historia del Beuf Bourguignon y los vinos con los que les recomiendo, lo acompañen y algunas otras cositas que la fanaticada me hizo llegar luego de haber hecho el volcán y si me permiten un segundito voy a acompañarlo acá con un vasito de tinto porque ya estamos en hora, bien Bueno, primero, el Beuf Bourguignon es un plato típico de la región de la Borgonia muy popular, muy popular que luego los cocineros estrellados de Michelin y etc. lo han revisitado y le han hecho esto y aquello pero es un plato popular donde los campesinos de la región de la Borgonia antes de irse a laburar al campo a la mañana dejaban todo en la olla que ustedes verán el viernes y cuando volvían al mediodía se encontraban todo perfectamente cocido Entonces, con esto queremos desmitificar el plato del Beuf Bourguignon popular, rico, calórico, ideal para los días frescos ¿De acuerdo? Como corresponde a la región de la Borgonia el vino por elección, casi por defecto es un Pinot Noir Recuerden que todos los vinos de la región de la Borgonia están hechos casi exclusivamente con cepaje de Pinot Noir Y entonces, ustedes verán en el capítulo del viernes que ese es el vino que pusimos y que ese es el vino con el que estamos empezando a prepararnos para degustar Pero, si ustedes quieren hacer el plato con otro vino tinto que no sea el Pinot Noir no hay ningún problema Un Malbec argentino va a estar muy bien Un Cadernet Sauvignon tanto de la Argentina como del Napa Valley va a estar muy bien también Este es un plato típico para comer con un vino tinto poderoso robusto de los nuestros de los que nos gustan en general en Argentina y en Sudamérica ¿De acuerdo? Hay quien lo va a querer comer con un vino blanco Yo no lo recomiendo pero sobre gustos escriben ustedes Con esto vamos a pasar a la parte de Tito Borriti Contesta porque, ya cambiando de tema les agradezco todas las fotos que nos están mandando de los platos de la Crème Brûlée de la Quiche Lorraine desde todas partes del mundo nos está llegando desde Alemania desde los Estados Unidos desde España desde Villaluro desde toda parte del mundo y varios de ustedes queridos gorriteros y gorriteras nos han hecho llegar algunos problemitas que hemos tenido con los volcanes problemas que por otra parte Tito también ha tenido cuando empezó a incursionar en los volcanes Permítanme que se me está secando un poquito la garganta Qué bien Qué rico Bueno Recuerden que en el volcán es crucial la temperatura porque como dijimos en el programa el centro del volcán queda crudo es un miqui cocido a medias Entonces lo que les puede pasar es que o se cocina mucho y les queda el bizcochuelo como a alguno de ustedes les pasó o que no se cocine lo suficiente y que colapse como a alguno de ustedes también les pasó Temperatura del horno es fundamental Temperatura de vuestro recipiente es fundamental Si ustedes están cocinando el volcán con un recipiente de cerámica tengan en cuenta que la cerámica va a continuar liberando calor mucho después de que ustedes apagaron el horno y que sacaron el recipiente del horno Entonces tengan en cuenta eso desmolden rápido Y consejo final tengan en cuenta el test del escarbadiente Acuérdense que yo les dije pinchen con un escarbadiente en la periferia del volcán ese tiene que salir seco y pinchen con el escarbadiente en el centro del volcán ese tiene que salir completamente húmedo Ahí si ustedes tienen las dos cosas bien les va a salir bien Sigan con nosotros no se me desanimen prepárense para un platazo que se viene el viernes el Beuf Bourguignon y con esto sigan con nosotros suscríbanse denos like recomiendennos para que la base de la fanaticada de Tito sea cada vez más grande los quiero mucho sigan con nosotros hasta la próxima